Gracias. 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 Super. 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 Giant. It's good to see those things. Yeah. Perfect. And you have a lot of space without the settings. Ah. Under. Under. You have also the nice toilet. Yes. You have also the nice toilet. space there again. Yes. And space for the door. Ah. Here. Yes. And here you see the kitchen. Mm-hmm. You can sit well. And you can cook. You sit and you can cook. Yes. And all the stuff. Yes. You sit here. And you cook. Very good. The boat for four person. Mm-hmm. For four person. Yes. 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 And here if you want sitting higher. Mm-hmm. You pick this here. And you can sit too. Ah, entiendo, sí. ¿Cómo se puede ir aquí? Si puedes ir aquí. 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 Visibilidad. Necesitamos un día de viajar. No hay problema. Puedes ver en frente. Sí, sí. No necesitas levantar todo el tiempo. Y aquí, por ejemplo, esto es bueno, porque cuando está en el aire, el agua se cae aquí. Y tienes un completamente seco bosque dentro. Y cuando salgas, por ejemplo, el agua se va de esta dirección. Estas aquí completamente cubierta. ¿Puedes ir aquí? Si estás protegido por aquí. Si estás protegido por el agua. Estas aquí completamente protegido. El agua y el agua. Y todavía tienes la visibilidad. Si. Y en estos pequeños bosques, tienes un parácto separado. Si, un parácto separado. Si. No lo ves fácil. Y hacemos este bosque en dos categorías. Categoría C, en sur. Y en Categoría B, en sur. Y en Categoría B, en sur. Sí. Entiendo. Y en este bosque en tus fotos. Sí. De tu magasin. Sí. Y puedes hablar de más. Sí. Sí. Y esto es aquí. Sí. El máscador que puedes bajar. Sí. Es el punto de volumen. Es el punto de volumen. Y tú empiezas por estos bloques. Y tú operasas por este lado. Puedo llegar de este lado. Esta ropa viene aquí. Y tú operasas. Y tú empiezas. Y tú empiezas. Y tú empiezas. Y tú empiezas. Empiezas o empiezas. Empiezas o empiezas. Sí. Que puedes ir con este alto. De la agua, debajo de las brechas. ¿Qué es tu nombre? Es tu pequeño nombre? Sí. ¿Qué es tu nombre? Yiannus. Yiannus. Podemos ver a ti también en el Boote Düsseldorf. Sí, por supuesto. Él va a estar en el Boote Düsseldorf. Nos reunimos de nuevo. En el Boote Düsseldorf. Y juntos habí en Düsseldorf un año. En exhibiciones. Ah. En 1995. En exhibiciones en Düsseldorf. Podemos ver incluso esto. Si llegas. Sí. Pero sería agradable estar en Grecia. No. Lefkada, Lefkada. Lefkada. Lefkada, Lefkada. ¿Qué es tu? ¡Tohi, Tohi, Tohi! Y este es el viejo y es muy fuerte. Ah. Ah. Entonces, espera. Puedo mostrarlo desde aquí. Es muy fuerte. En realidad, me perdí 6 ugr. Es dos meses, pero... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ok. Bien. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es estrella. Es un estudio. En 23 años. Ah. Pero este flotón es cuatro años. No es más nuevo. Ah, sí. Ah, sí. Ah. Ah. Te hemos construido más de 230 flotón. ¿En verdad? Cierto. Cierto de 230. No. No. Sí, el precio de esto es... Vamos a ir. ¿Sabes algo? Te da la mejor presentación, ¿sabes? Te da la mejor presentación. ¿Verdad? Sí, he estado todo el mundo. Así que la gente puede encontrar a él. Él es muy útil. En el aeropuerto de Düsseldorf. Este año. En 2021. Aquí, ayer y el día antes, había muchos colegios de los aeropuertos. Ah, entiendo. Puedes ir a Düsseldorf y mirar a este señor. Y comprar un aeropuerto. Sí, sí. Sí, sí. Y aquí. No me acuerdo. No me acuerdo. Este es el precio para el aeropuerto. Este es el aeropuerto de Haber 6.20. Este es este aeropuerto. Eseo. Este es el aeropuerto del aeropuerto. Este es el aeropuerto, este es el aeropuerto. Y hay dos categorías, C y B, la기는era. y el C&B este es el sloop esto es algo más ahora podemos ver otros pero podemos 660 este es el guano y el sloop este es el que vimos aproximadamente sí este es similar muy similar y si se volvete no y te? no, no porque esto es el guano el rato se volvete el rato se volvete las personas que se volvete ahora se volvete el rato no funciona el rato se volvete el rato esto es un evento ¿sabes? este es no dentro del agua este es el barco este es el barco está normales y este es extra parte de mi patente ahora no es instalado no dentro no para este barco el cliente no quiere pero quiere esa Este elemento puede ir abajo y cambiar la dirección del barco y la estabilidad en el curso. Este barco tiene parte de mi sistema que se llama C4, este barco es C2. Este es tu patente, tu es mecánico, tu es el fundador y mecanico, ingeniero de tu compañía. Sí, mi compañía, soy el diseñador, y si necesario, se limpiar el barco, y se limpiar. Tu eres tu gran pasión. Sí. Y ves? Este barco también puede ser así. ¡Guau! Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están más siete metros. ¡Guau! Entonces, para el malo, el fuerte ruido y todo esto, estás confiado. Para el fuerte ruido también tenemos mi solución. Es especial baby stay. Y un pequeño ruido de ruido. Este es el barco de 11 bufortes. ¡Eleven bufortes! Este barco. ¡Eleven bufortes! ¡Eleven bufortes! ¡Eleven bufortes! ¡Eleven bufortes! Este barco es que es el que hay. ¡Eleven bufortes! ¡Eleven bufortes! ¡Pues en el barco de an بتarguen! ¡Cual es el barco de an oddio! ¡Eleven bufortes! ¡Eleven bufortes! ¡Es buen barco! ¡Nosotros no creen que el barco đang de antoño! ¡Eleven buforte! ¡Eleven bufortes! ¡Está bien! todos los detalles. Este es nuestro programa de motores de motores. Este es tu producto. Sí. Este es nuestro producto de... Me gusta ver... Me gusta ver personas que son pasionados por lo que están haciendo. Es increíble. Te ves muy pasionado. Me hago este profesional de 52 años. Te encanta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho los videos. Es fascinante también con los videos. Te estás con el volante, así que nos vamos a ver. ¿Sabes? ¿Dónde está tu volante? Es aquí. ¿Viste? El volante volante... Voy a hacer algo aquí. El volante 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 sin tocar el radar. Se trata completamente. Mi aparición es la ubicación. Buen una posición. La posición de los mordes. El volante volante. El volante volante selleó, y después selleó el volante volante. Y se recolectó el volante volante volante. ¡Gracias a ver! Gracias.